Lo que inició con el decomiso de licor, terminó con que los oficiales de la Fuerza Pública presentaran a un sujeto ante la Fiscalía Generaleña. En apariencia, el hombre habría ofrecido medio millón de colones para que lo dejaran ir. Así lo reportaron las autoridades de la Fuerza Pública en Pérez Celedón, cuyos oficiales indicaron que en el sector de las Mercedes de Cajón intervinieron un vehículo que era conducido por un hombre de 49 años, costarricense, y en el cual se transportaba licor. De esta forma, los policías se trasladaron hasta la delegación policial donde contabilizaron el producto y se percataron de que se trataba de 1,761 botellas de licores variados, como whisky, ron, vodka, vino, tequila y otros. Por ello, coordinaron con la Policía de Control Fiscal para que se hiciera cargo de este caso. La Fuerza Pública del Valle del General indicó que aparentemente el sujeto ofreció a estos oficiales una cifra de medio millón de colones para que lo dejaran ir, razón por la cual coordinaron con la Fiscalía de Providad. Asimismo, coordinaron con la Policía de Tránsito, cuyos oficiales realizaron varias boletas al conductor por infracciones a la Ley de Tránsito.